Sí, hasta acá está la Municipalidad de San Pedro. Ha llegado parte de familiares de las víctimas de la tragedia ferroviaria de Boca Sur, puntualmente entre ellos la hermana de Claudia Llévenez, profesora del Liceo Los Andes, que falleció lamentablemente en este hecho. Consultarle, Claudia, respecto de esta protesta que ustedes hacen, principalmente apuntando al alcalde de San Pedro de la Paz. Exactamente. La idea de esta protesta es poder desmentir y aclarar los dichos que ha hecho el alcalde, reiterados medios de comunicación y que tienen que ver con la supuesta contratación de un profesional psicólogo que está prestando apoyo psicosocial a las víctimas de los fallecidos. Y la entrega de un informe que se le entregó a una de las concejalas respecto de las gestiones que ha realizado el municipio. Y en el sentido de mentir, porque las ayudas, si bien es cierto, en algunos casos se han entregado ayudas sociales paliativas, la ayuda psicológica y la contención nunca ha estado por parte de la primera autoridad. Él, en un reiterado consejo municipal, ha hecho mención de que él no puede iniciar demandas en contra de los que resultan responsables de este accidente, siendo que él como primera autoridad, su primer accionar debiera ser ese. Obviamente, él acá está privilegiando sus intereses privados y hay una incompatibilidad de funciones que deja en claro evidencia lo nefasta de la administración del alcalde en virtud a este accidente. Cualquier alcalde sensato, humanitario, empático y que ejerza su rol realmente como primera autoridad, la primera acción que debiera haber hecho es haberse querellado contra los que resultan responsables y olvidarse de que esa línea de transporte que cometió el accidente haya sido de su representación administrativa como empresario de la conmoción colectiva. ¿Qué tiene? Pero justamente, ¿entienden ustedes que quizá está ahí justamente en ese doble rol como empresario y como alcalde que él no ha podido intervenir? Sí, entendemos que él tiene una duplicidad de roles, pero en ese sentido es importante hacerle un llamado a los concejales, porque acá él, cuando fue notificado como primera autoridad, es para velar por los intereses y resguardar la integridad de todos los habitantes de San Pedro de la Paz y no privilegiar sus intereses privados. Nosotros entendemos que la conducta pasiva del alcalde responde a que está protegiendo sus intereses privados, pero eso no es lo que le ha mandatado a la comunidad y aquí hay un precedente para toda la comunidad de San Pedro. Obviamente el alcalde no está haciendo su labor como primera autoridad y está dejando bastante que desear como primera autoridad de la comuna de San Pedro de la Paz. Muchas gracias, Cristina. Ahí está, hermana de Claudia Llevenes, profesora, lo decíamos, que falleció ahí en este accidente. También nos acompaña y ha llegado aquí también a ser parte de esta manifestación Daniela Guzmán, dirigente vecinal de Boca Sur, con quien vamos a conversar para consultarle, porque ustedes lo que aquí están cuestionando es también la inacción del municipio, no solo ahora, por años, respecto de las demandas que ustedes han presentado en materia vial, en seguridad para las personas que usan el sistema de transporte público. Sí, efectivamente. La Junta Vecinal 8R y los pobladores y pobladoras históricamente hemos estado abandonadas, no solo por este gobierno. Nosotros decimos que en este gobierno además se materializa un abandono que trágicamente nos hace cargar hoy día con muertos y muertas que son parte de nuestra población, que no solo hace sentir pesar en una familia, sino que también en comunidades educativas y en una población entera. Frente a eso y en concreto, nosotros llevamos más de dos años haciendo ingresos de cartas formalmente a través de la oficina de parte del municipio de San Pedro de la Paz para solicitar, sentarnos a una mesa de trabajo, resolver estas situaciones que recojan la opinión de los pobladores y pobladoras y al mismo tiempo que recojan nuestras necesidades para buscar soluciones. Hemos propuesto soluciones también a las autoridades, sin embargo, esas cartas no han tenido respuesta formal, hemos enviado mensajes sin respuesta, hemos enviado correos sin respuesta y creemos que el accidente el 1 de septiembre viene a demostrar la indolencia y el desgobierno que existe hoy día en San Pedro de la Paz frente a una situación tan grave. Creemos que existe un accidente tan grave y no existe ninguna acción de parte del municipio. Entonces decimos, ¿qué pasa si el día de mañana esto vuelva a ocurrir? Porque nosotros insistimos que este hecho se pudo haber evitado. No es un hecho aislado, no es un hecho aislado el accidente el 1 de septiembre. Han ocurrido un sinnúmero de accidentes en la línea férrea al ingreso de Bocasur. Hemos tenido un sinnúmero de víctimas. Es cosa de darse una vuelta por el ingreso a Bocasur y hay muchas animitas en el sector porque no es un hecho aislado, porque la crisis vial es real. Y la crisis vial no solo es vial, es una crisis en educación, en salud, en transporte, en trabajo de nuestros vecinos y vecinas que han estado históricamente abandonados y abandonadas. Daniela, por último, ayer se hizo pública esta decisión de ferrocarriles de cerrar el cruce ferroviario y Bocasur, pero usted, eso no es una medida que crean sea en interés de la comunidad, sino más un interés empresarial, económico, detrás de eso. Claro, que tiene que ver precisamente con justificar la presencia del puente industrial. Es una decisión finalmente de ferrocarriles, una institución y una empresa con la cual hemos intentado, nos hemos sentado, hemos establecido acuerdos. ¿No creen que se va a mejorar la seguridad con ese cierre y transformar una salida del puente industrial por ahí? Creemos que podría eventualmente transformarse en un riesgo peor, porque hoy día todo el borde costero sale e ingresa hacia el borde costero por Bocasur. ¿Dónde va a salir toda esa gente? Hoy día va a tener que pasar por el puente industrial y además es un puente que vamos a tener que pagar por pasar sobre él, va a ser un puente concesionado. Entonces, en vista de eso, ¿cuál va a ser la solución? Solo algunos y algunas van a tener acceso a salir. Vamos a tener que ahora comenzar a desembolsar desde nuestros dineros con los ya precarizados y precarizadas que están nuestras vidas para lograr transitar al interior de nuestra comuna. Entonces, creemos que es una medida sin duda que se toma sin consultar a los pobladores y pobladoras, que existe un riesgo inminente, que podría por ahí producirse algo mucho más grave de lo que estamos viviendo hoy día y además una desconfianza. Hoy día esta es una decisión de ferrocarriles, esta es una empresa con la que ya nos hemos sentado a conversar, esta es una empresa con la que en el año 2004 aproximadamente se estableció un acuerdo de establecer buses de acercamiento al tren y no se ha establecido hasta el día de hoy. Hubo un acuerdo con pobladores y pobladoras, hubo un acuerdo de trabajar en una estación de trenes para Bocasur, que es una de las poblaciones que más habitantes tiene y hasta el día de hoy no se ha cumplido. Por lo tanto, hoy día existe una desconfianza absoluta con el empresariado y una denuncia permanente a las autoridades de San Pedro de la Paz que se sientan a tomar decisiones con el empresariado, no consultan ni escuchan a los pobladores y pobladoras, todo lo contrario, los abandonan y los omiten como han hecho históricamente con nosotros y nosotras y con las familias de hoy día las víctimas del accidente del 1 de septiembre. Muchas gracias, Daniela. Ahí estaba entonces una situación que se mantiene paralelo a la investigación del Ministerio Público por estos siete homicidios que se imputó al chofer de la línea San Pedro del Mar, Alejo Santander, quien hoy día se ha conocido, va a ser representado a partir de ahora por la Defensoría Penal Pública. Ante el Ministerio Público va a ser la defensora local Sandra Betancur, quien asuma esta representación luego de haber dejado la defensa particular que tenía por parte del abogado Raúl Bustos. Aquí vamos a la espera de que, cuál va a ser la decisión de la Defensoría, podría pedir revisar la prisión preventiva que cumple Alejo Santander y en paralelo el malestar de las víctimas, las siete víctimas, además de los lesionados, que dejó esta tragedia respecto del abandono, dicen ellos, en que están principalmente por parte del municipio de San Pedro de la Paz. En esta comuna, el informe de Fabián Polanco, Canal 9, Vivo Vivo Televisión.